Bueno, ahora toca hacer la prueba de medición de punta a punta de anillo. La prueba consiste en meter el anillo en la parte superior del cilindro. Lo siguiente es poner nuestro pistón boca abajo para que así el anillo quede correctamente derecho y que nos dé una buena medición. A continuación pondremos el pistón boca abajo para que así nuestro anillo quede plano y poder tomar una medición correcta. Retiremos la cabeza del pistón. Ahora procederemos a medirla, la parte de aquí, con unas lainas medidoras. En este caso es una laina de 22 milésimas de pulgado. Por lo tanto procedemos a encajarla. Si no es correcta, la laina, tomamos una laina anterior. Es una laina de 21 milésimas de pulgado. Lo seguimos. Entra perfectamente. Si no queremos, vamos a realizar lo que es nuestro torque y aprete de nuestra bancada de Cimallón. Primero tenemos que llegar a nuestros otros tornillos de la tapa de Cimallón. Se va a tirar más. Después, el paso 1 significa que tenemos que dar 15 libras. 15 libras pie. Ok. 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 Ahí están las 15 En el segundo paso tenemos que dar 30 libras Este procedimiento lo tenemos que repetir En X o en caracol En todas las bancadas En todas las tapas de subenaje Vamos a meter lo que es un árbol de levas Cuidadosamente ya que aquí llevas unos metales Para lo que son los puntos de apoyo Los del árbol de levas Este se mete Y se tiene que ir girando para que la leva Vaya entrando correctamente Y no se te autore el árbol a la hora de meterlo Ya posteriormente Pasamos a poner lo que lleva la placa de acá de atrás Para que el árbol no se leva Y ponemos por acá por enfrente Y ponemos lo que es la placa Que agarra al árbol para que no se salga Y posteriormente ponemos el engrande Del árbol de levas En la llenación vamos a realizar Lo que es nuestro torque y apriete De nuestra bancada de ciguanyol Primero tenemos que llegar Nuestros cuatro tornillos De la tapa de ciguanyol Y después El paso uno indica Que tenemos que darle 15 libras 15 libras 15 libras 15 libras Ahí están las 15 El segundo paso les dije que tenemos que dar de 30 libras, 25, 30 libras, 30, 30, y 30. Este procedimiento lo tenemos que repetir en X o en Caracol en todas las bancadas, en todas las tapas de subenal. Bueno, ahora lo que procederemos es al desarmado de anillos de pistón. Empezaremos jalando el anillo, haciéndolo hacia arriba y después hacia atrás. Aquí como ya tenemos, estos son los anillos rascadores y estos son los anillos de compresión. Ahora procederemos a hacer el armado. Empezaremos con el anillo de medio. En este procedimiento, tendremos en cuenta que la punta a punta del anillo debe quedar cruzada. Ok, lo tenemos aquí. La otra punta la pondremos de este lado. El segundo anillo lo pondremos en este. La colocación sería meterlo de manera frontal y girarlo. Y el otro quedaría en esta posición, con el mismo procedimiento. El primer anillo puede que tenga en algún lado un punto. Ese punto debe ir hacia arriba. En este caso no se encuentra el punto, entonces no importa la colocación. Ahora procederemos a colocarle el opresor para hacer la colocación en el monoblock. Lo agarraremos de esta forma, colocando el opresor de anillos. Y a empezarle a hacer los anillos, asegurándonos de que no muerda de más los anillos, ya que se pueden dañar. Fijaremos que no entre de chueco. Estos golpecitos son para que asienten bien lo que son los anillos. Listo. Ahora procederemos a la colocación del pistón en el monoblock. Parar. Ahora lo siguiente es armar lo que es la parte superior del motor, que es la cabeza. Para esto tenemos que colocar nuestros buzos en estos orificios que tiene por la parte de la cabeza. Es muy importante poner primero los buzos, ya que después que pongamos la cabeza, no nos va a permitir colocarlos. Una vez colocados los buzos, colocamos lo que es la base de los buzos. Acomodamos los buzos, pero las ruedas se quedan hacia un costado, para que la base pueda entrar. ¡Gracias! 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 Y lo siguiente es poner lo que es nuestra punta y poner nuestra cabeza. Lo siguiente es poner nuestra empaca de cabeza en el monobloc una vez puesta la base de los buzos y los buzos y pasamos a poner lo que es la cabeza, ponemos los que son los tornillos de la cabeza. El procedimiento que se lleva para lo que es el apretamiento de la cabeza se hace en caracol como lo hemos mencionado anteriormente o en cruz, en forma de cruz, empezando de lo que es del medio. Una vez torqueando la cabeza se lleva tres pasos para lo que es el apretamiento de la cabeza. Es depende de las tolerancias que te dé el fabricante del auto. Una vez apretada lo que es la cabeza pasamos a lo que es el armado de las varillas embufadoras y de los balancines. Nuestra cabeza ya torqueada con los pasos que nos da el fabricante pasamos a colocar lo que son nuestras varillas. En este caso yo ya las coloqué para no hacer tan largo el video. Ponemos lo que son nuestras varillas que son estas. Nos aseguramos que embonen bien en lo que es el buzo. Después colocamos nuestro balancín teniendo en cuenta que la parte de aquí asienta con el vástago de la válvula y aquí el rodamiento asienta con lo que es nuestra varilla empujadora. Una vez puesta todas nuestras varillas y nuestros balancines pasamos a lo que es apretar todos nuestros balancines. También recordemos que estos llevan torque. Los torques nos los da el fabricante. Y una vez torqueado y puesto todos nuestros balancines y nuestras varillas pasamos a poner lo que es nuestra tapa de punterías. Ahora procederemos a hacer la colocación del pistón. En este caso tendremos que guiarnos en este puntito. Este tiene que ir dirigido hacia la distribución. Nos guiaremos de un desarmador para colocarlo acá para que no se nos mueva. Colocaremos la proximidad en la forma correcta. Esto hará para que el muñón de la biela no se mueva y no lastimemos la biela. Procederemos a darle unos pequeños golpes para asegurarnos que los anillos no se muevan. Le daremos unos pequeños golpes en la parte superior checando que no se nos introduzca el opresor en la parte interior del monobloc. Cuando empezamos a sentir que se atore otra vez le daremos unos pequeños golpes alrededor del opresor del opresor. Listo, ya entrando. O sea, aseguraremos que haya entrado bien en la biela. Y asegurando eso, nos daremos cuenta en la parte de los metales. Este debe coincidir con el metal del muñón de la biela. En este caso se encuentra de este lado. Así que este debe entrar de la siguiente manera. Gracias. Gracias. A continuación voy a revisar lo que es la sincronización del motor. Debo desigualizar mi árbol de reglas con el engrane. Para esto debo de guiarme en las marcas de referencia. Este es el engrane del árbol de reglas. Aquí tiene la marca de referencia y el engrane la tiene aquí también el engrane. Estos dos puntos los tengo que hacer coincidir. Al menos tengo que poner el engrane con su respectiva marca a las 12. Que más o menos por ahí anda. Aquí tengo que poner el engrane con su respectiva marca a las 12. Oigan, el árbol de reglas debe de estar en la marca. Y ya este... Oigan, el árbol de reglas sobre la marca. y ya este empiezo a poner los otros dos tornillos los aprieto y ahí quedó en sincronización de motor lo que sigue es apretar la tapa de tonterías de nuestro motor en este caso vamos a apretar esta ya lo hiciste lo siguiente es poner nuestra tapa de lo que es el agua de levas ponemos lo que son sus tornillos apretamos lo que son los tornillos de la tapa de nuestro árbol de levas una vez colocando todos nuestros tornillos pasamos a poner lo que es el múltiple de admisión aquí tenemos lo que es nuestro múltiple de admisión vemos que entre bien los despachos una vez colocado todos nuestros tornillos apretamos el múltiple de admisión considerosamente creo que el múltiple de admisión es de plástico una vez apretado todos nuestros tornillos en este caso no son apretados pero ellos los acompañan los pasará a afectar nosotros pasamos a colocar lo que es nuestro múltiple de escape una vez colocado nuestro múltiple de escape nos ayudamos a pasar a apretar todos los tornillos una vez terminando de apretar los tornillos y colocando todos los tornillos damos por concluido lo que es el armado en la parte superior del motor después de colocar la distribución del motor se colocará la bomba del aceite tienen que encajar las ranuritas de aquí con las ranuras de acá se colocarán sus tornillos se colocarán sus tornillos y después se colocará la tapa de distribución una vez colocados todos los tornillos pasamos a colocar lo que es la polea del cibetón ahora lo que realizaremos es el desarmado de la cabeza que consiste en un opresorcio de resortes colocamos nuestra base en la base de la válvula después colocamos este en el segurito del resorte de la válvula presionamos y posteriormente quitamos los seguritos que lleva aquí la válvula no hay quitándola, ten cuidado, quitamos el seguro del arco sale lo que es nuestro resorte, nuestra base del resorte y nuestra válvula aquí tenemos nuestra sella de válvula el procedimiento para armar es el siguiente, ponemos nuestra sella de la válvula metemos lo que es nuestra válvula, colocamos nuestro resorte y nuestra base del resorte ponemos nuestro arco en la base de la válvula por la parte de atrás presionamos lo que es otra vez el resorte una vez que se ha presionado pasamos a poner lo que son los seguros de la válvula una vez puestos nuestros saltos, quitamos nuestro seguro del arco y así es como queda armado por último vamos a apretar nuestro cárter el procedimiento para apretar nuestro cárter es en X 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente estos tornillos van de 10 a 15 libras apretados, no más ya los tornillos tenemos apuntados no más vamos a apretar la válvula no van muy apretados el X este va en X ah ya este va con todo lo que ya vimos a nuestro motor lo que colocamos el carter Gracias.